Ya sabéis que en estas fechas uno hace balance de cómo le ha ido el año, en este caso el 2023. Yo espero que haya sido un muy buen año para ti y sobre todo que el 2024 aún sea mucho mejor. Como alcalde de corazón os deseo una feliz entrada de año, que lo disfrutéis con vuestros seres queridos, con vuestros amigos y sobre todo que tengáis muchísima esperanza y muchísima ilusión para el 2024. ¡Va a ser un buen año para ti y va a ser un buen año para todos! ¡Feliz Año Nuevo!